Hay que valorar doblemente aquellos que buscan construir nuevos puestos de lucha para llevar adelante sus ideas. Nosotros lo valoramos mucho, valoramos que hayan conformado una agrupación política que hoy cumplirá con su primer requisito que es entregar a la Departamental Nacionalista de Salto la solicitud, el camino que empiezan hoy es un camino que va hacia las próximas elecciones porque la idea de esta nueva agrupación política es ayudar al Partido Nacional a ganar como instrumento para llevar adelante los cambios. Y valoramos además que sea una mujer quien lidere esa agrupación que no es ni por la cuota ni porque es mujer. Pero es, es una mujer que no pide permiso para exponer sus ideas, para llevar adelante sus acciones y porque quiere abrir un camino. Y nosotros eso lo valoramos muchísimo y creo que en Salto es muy bienvenido. Por la Patria a su vez recibe con mucho gusto la incorporación al partido y a por la patria de reencuentro gulsonista. Estamos tratando de ayudar como se debe, haciendo crecer al partido, creciendo nosotros crece el Partido Nacional también y el gulsonismo es eso. El gulsonismo es tratar de pasar las fronteras tradicionales del partido e ir por otra gente que quiere lo mismo. Nos engañaríamos si creemos que Maricel y su grupo son blancos y se integran en esa calidad. No lo son. No lo son. Pero son wilsonistas. Siempre han admirado la figura de Wilson. Nos conocemos desde hace años. Y quieren lo mismo que nosotros. Por lo tanto, no le preguntamos a nadie de dónde viene, sino hacia dónde va. Y vamos juntos por Salto y por el país.